Iniciaremos entonces con la presentación de John Jairo. John Jairo es sociólogo con estudios en la Administración Pública y la materia de geografía. John Jairo es el conveniente de la Universidad Nacional de Mora, de manera particular en el programa de los temas de complica moda del problema de la. Precisamente ese es el tema de la presentación que hemos pedido que nos acompañó en el programa de realizar un análisis histórico sobre la relación entre el problema de la. Entonces John Jairo tiene 40 minutos para que nos presente su tema. Luego hay un cuarto de dar a nosotros las otras dos invitadas y como es costumbre en la tarde, a que al final hay un espacio para preguntas y recortes de cada uno de los expositores. Me complace mucho estar aquí en la Universidad Nacional, he titulado la conversación de hoy en tierra, territorio y población social, reflexiones en torno al problema de la. y el posconflicto en Colombia. Básicamente, les abordaría cuatro puntos. El primero, aproximación al histórico problema agrario colombiano, su relación con los procesos de diálogo y negociación en anteriores procesos de paz. Segundo, una herencia de esas discusiones alrededor de desmovilizados, re insertados tierras en los conflictos, un poco que sucedió con las tierras adjudicadas a algunos de estos desmovilizados. Segundo punto, las herencias del histórico problema agrario, el conflicto armado y el problema rural contemporáneo. El tercero, el problema rural contemporáneo y los diálogos de paz y unas consideraciones finales. El primer punto, entonces, aproximaciones al histórico problema agrario colombiano y su relación con los procesos de diálogo y negociación en anteriores procesos de paz. Antes de entrar a conversar sobre los anteriores procesos de paz, es importante entender un poco del problema agrario, cómo se empieza a estructurar desde tiempo atrás. Y hay un elemento importante en términos del ordenamiento social y político y cultural del territorio que se vea desde el proceso de llegada a la invasión de los españoles alrededor del relacionamiento que establecieron con pueblos indígenas primero y posteriormente con comunidades afrocolombianas que fueron traídas como fuerza de trabajo para contarse la fuerza de trabajo indígena por sobreexplotación, enfermedades y relocalización. Es decir, al pueblo indígenas traen fuerza de trabajo afrocolombiana, lo que da origen, de cierta manera, todo ese proceso posterior de mestizaje, sobre todo a formas de tenencia y organización del territorio estímiles que siguen existiendo en la actualidad. En el caso de los afrocolombianos, paletes y rochelas que se empiezan a configurar desde el siglo XVI, XVII, XVIII y los territorios que fueron preservados bajo la figura de resguardo. Bajo este proceso de ocupación territorial, se fundaron poblados con distintas orientaciones de carácter militar, político, económico, ideológico, cultural, generando una ebrilección en algunas regiones entre casicargos indígenas y las formas de ordenamiento territorial de carácter económico, político y militar que tenían los españoles. Muchas de esas cosas siguen persistiendo hasta hoy en la figura, por ejemplo, de provincias en algunas regiones del país o en haciendas que se eliminaron en ese proceso de administración territorial, generando nuevas formas de propiedad. Ya lo vamos a ver más adelante. Entre las medidas que posibilitaron la construcción de relaciones de propiedad y ordenamiento territorial son dos niveles del análisis. Entonces tenemos la segregación de tierra, el reparto y agregación de indios, la encomienda, la vida, que fueron figuras básicamente de control político y explotación económica, la organización de parroquias y en función de la muerte de pueblos indígenas, la desaparición de asentamientos mediados también por campañas militares. Este proceso da como origen la concentración de la tierra en el país. Es decir, que cuando se habla de concentración de la propiedad no estamos hablando de un fenómeno reciente. Estamos hablando de la estructuración de dinámicas históricas que difícilmente pueden ser asociadas de forma exclusiva con el fenómeno del conflicto armado contemporáneo. Ese es un primer elemento importante. Es decir, la concentración de la tierra viene antes de la guerra contemporánea. Esa concentración da origen a la hacienda colonial primero y luego a la hacienda capitalista, entre comillas, y a la plantación, que fueron dos de las primeras formas de organización de la producción, de la fuerza de trabajo y de las relaciones de propiedad en el marco de la articulación de la economía nacional, entre comillas, al mercado internacional. Este proceso, entonces, plantea ya unos conflictos históricos entre pueblos indígenas versus encomenderos y gobernadores españoles ricos y españoles y vestizos pobres, por el acceso a la tierra, el uso de los recursos y la organización del territorio. Finalizando el siglo XIX, las guerras civiles promueven procesos de migración y colonización interna en los valles interantinos, configurando nuevas regiones sociales y económicas que a la vez derivan en conflictos que se van a proyectar hasta bien entrado el siglo XX, hasta la primera mitad del siglo XX, en una dinámica de confrontar, de ordenamiento, de la ocupación productiva del territorio y de la construcción de la soberanía nacional de la mano con el fortalecimiento del Estado Nacional. La consolidación de una economía no exportadora en torno a la quina, el tabaco, el caucho y el café, básicamente de carácter extractivista. Y en la década del 30, la fundamentación de estructuras de producción capitalista alrededor de enclaves productores de banano y petróleo, básicamente manos de compañías extranjeras. Regionalmente cada una de estas cosas va a plantear conflictos distintos, van a hablar más tarde del Catatumbo, entonces en el caso del petróleo la confrontación entre las empresas petroleras, los colonos y los indígenas barí. Similares experiencias se generaron en la economía cafetera alrededor de la inversión de sociedades comerciales y haciendas. Construcción de infraestructura que deriva en conflictos por expulsión de colonos ante la valorización de tierras en ese proceso de estructuración de la infraestructura, por ejemplo, vial y la articulación con puertos en el mercado internacional. De tal suerte que, finalizando este proceso, tenemos una serie de conflictos derivados de la adjudicación y titulación de bandidos que estructuran el conflicto en torno al acceso a la tierra, entre colonos y títulos reales, que ponen en discusión el tema de las relaciones de propiedad, conflictos relacionados con las condiciones de trabajo en las haciendas y las grandes plantaciones que van a poner el tercer elemento a los conflictos agrarios relacionados con los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, acceso a la tierra, relaciones de propiedad y condiciones de trabajo van a ser los elementos fundamentales del conflicto agrario casi que hasta los años 60. Luego de eso, cambiaron. Otros aspectos que empiezan a perfilarse desde los años 20 y 30 están relacionados con las discusiones sobre identidad, cultura y autoridad que enfrentan a los indígenas en función de las condiciones de trabajo y la propiedad colectiva de la tierra y si se quiere la recuperación sociocultural de su ser colectivo, en función de toda esa agencia que se había traído históricamente. Estos conflictos van a cobrar una nueva vigencia en los años 60 de la mano de las luchas campesinas, posteriormente en los años 80 y 90 con todo el tema de reconocimiento sociocultural se van a potenciar hasta llegar a convertirse ya no en un tema de discusión de relaciones de propiedad, sino de reconocimiento de derechos territoriales. O sea, ahí hay una dimensión que se transforma significativamente frente a lo que era el problema agrario tradicional versus lo que uno podría llamar el problema agrario contemporáneo. El otro conflicto que se había estructurado, que venía de vieja data es la expulsión de colonos por construcción de horas públicas y valorización de terrenos. Esta es una cosa vieja que se ha venido fortaleciendo en la medida en que la dinámica del mercado y la disputa por el suelo, por ejemplo, en espacios urbanos y rurales se ha ido consolidando. Expresiones de estos conflictos en el Huila Sur, en la parte sur del Huila, en el norte del Tolima, condiciones de trabajo en las haciendas, titulación de bandidos y conflictos entre cédulas reales y colonos y en el caso del Cauta, alrededor de la lucha de Quintilame, la defensa de las parcialidades indígenas, el rechazo de los terrenos, la afirmación de los cabildos y la recuperación de tierras usurpadas y también contra la discriminación racial. O sea, son elementos que subyacen a todo el tema del conflicto rural. Ahora bien, en todo ese proceso, en el marco de la estructuración del Estado Nacional y del mercado, se han formulado políticas para ordenar el desarrollo y la acción institucional en términos del fortalecimiento del mercado y del capital. Básicamente, dos nubios permitieron ordenar la acción institucional del Estado en función del desarrollo a partir de los años 60. Unas políticas de carácter proteccionista y, según Machado, de regulación en las que jugar coyunturas políticas importantes para orientar el contenido de esas políticas e intentar resolver los conflictos que se habían generado en función del desarrollo económico en distintas regiones del país. Uno va a hablar de un reformismo agrario, de desarrollismo agrícola en el marco del Frente Nacional. Después del Frente Nacional, desarrollismo año 70, desarrollismo rural integrado 77-96, rehabilitación 82-94, intentos reformistas 88-92. Sobre todo esto de con Frente Nacional, ya en un contexto distinto de configuración de grupos guerrilleros en el país, es decir, del conflicto armado contemporáneo. El segundo núcleo está estructurado alrededor de políticas de desregulación, mercado de tierras, es decir, sin intervención del Estado, y del Estatuto de Desarrollo Rural 2007-2009, que pone un hito también frente a la orientación de las políticas del desarrollo. Y finalmente, podríamos hablar de la etapa de globalización fortalecida alrededor de lineamientos para el desarrollo de megaproyectos extractivistas y de la Ley 1448 de víctimas de restitución de tierras, que plantea también una discusión muy fuerte en términos de los conflictos contemporáneos que se han generado. En este contexto, específicamente para el mundo rural o agrario, agrario y rural, perdón, podríamos hablar de una serie de políticas que intentaron materializarse alrededor de la idea de modernización y desarrollo rural, desarrollo rural desde la perspectiva estructural, dependencia y desarrollo agrícola, desarrollo por sustitución de importaciones, que le puso un énfasis fuerte al desarrollo rural, un momento también del modelo neoliberal y desarrollo rural que se materializan las ideas de nueva ruralidad, pues allá te explicaré algunas de estas cosas, y la última, neoliberalismo, neodinstitucionalismo, que habla de desarrollo rural territorial. Básicamente, en el último periodo nos hemos movido en estas dos dimensiones, nueva ruralidad y desarrollo rural territorial. Señalo solamente que, en el caso del desarrollo por sustitución de importaciones, la agricultura jugaba un papel fundamental para sentar las bases del desarrollo económico nacional. ¿Por qué menciono esto? Porque eso exacerbó conflictos por el uso y la apropiación de la tierra. En distintas regiones del país, donde la agricultura y después la ganadería se convirtieron en un elemento fundamental para dinamizar la industria. Segundo, para dinamizar el consumo interno. Y tercero, para estructurar una capa social que tuviera la capacidad de consumir al convertirse en pequeños y medianos propietarios. Eso se materializó con políticas de reforma agraria o adjudicación de tierras. Esta historia, contada así de manera muy general y rápida además, permitió estructurar distintas formas de relación jurídica con la propiedad. Una, propietarios individuales. Dos, propietarios colectivos. Tres, tenedores, ocupantes y poseedores, que en su conjunto son llamadas formas de relación informal con la propiedad. Y la última, una relación formal, perdón, en últimas estructurando relaciones formales o informales de tenencia de la tierra. Estas tienen expresiones también más o menos fuertes en distintas regiones del país. Hay unas zonas más formalizadas, otras zonas menos formalizadas, unas zonas más integradas o menos integradas al mercado, lo mismo que a la tierra. Ahora bien, la disputa por el acceso a la tierra se intentó resolver por parte del Estado y la resolvieron las comunidades a través de distintos mecanismos. La colonización dirigida por el Estado, por organizaciones campesinas o en algunos casos por autodefensas campesinas, que no paramilitares. Hay una categoría importante distinta. Segundo, por polarización espontánea. Eso espontáneo, entre comillas. A través de la adjudicación y titulación de bandidos. También a través de la adjudicación y adquisición de tierras, que en su conjunto se llamaron políticas de reforma agraria. A través de la apropiación privada, a veces violenta de las tierras, a través de la compra-venta de tierras, o un mecanismo informal, que es la herencia y la sucesión. Aquí en este campo, estaría básicamente el proceso del campesinado. Cómo se accede a la tierra a través de lo que consiguió el papá y le deja a los hijos y a su vez, eternamente. Sería importante hablar en algún momento más sobre esto de la informalidad que sobre la formalidad de la tenencia de la tierra. A su vez, esas formas de relacionamiento organizaron distintos regímenes de tenencia. De propiedad privada colectiva, resguardos indígenas que persisten y vienen desde atrás, y de territorios colectivos de comunidades negras que fueron reconocidos como relación territorial solo a partir de los años 90. La propiedad privada individual, la propiedad eclesial y las tierras públicas estatales que son asociadas con los bandidos de la nación, sin hablar de ciénagas, playones y humedales. Cada uno de estos regímenes tiene una forma de relación distinta con la tierra y con el entorno en general con los recursos naturales. Ahí ya saltamos a otra dimensión. En el caso de los de propiedad colectiva, por ejemplo, o de tierras públicas estatales, hay un régimen de uso común que convive con una forma de apropiación privada. Esa es una cosa muy, muy, muy importante. Hay también relaciones de administración en programas de reforma agraria que entregaron propiedades en común y productivismo a cooperativas y empresas comunitarias y también áreas protegidas o de conservación. Es decir, que en algunas partes nos enfrentamos a regímenes de propiedad privada exclusivamente, pero en otras, habiendo propiedad privada, hay un régimen de uso común de recursos, lo que garantiza no el acceso a la propiedad, pero sí a los bienes naturales. Esa discusión me parece supremamente importante como un segundo elemento para ver los conflictos contemporáneos que se han estructurado en Colombia. Este proceso se sucede en el marco de distintas dinámicas de violencia o a partir de distintas dinámicas de violencia. Desde la década del 20 al 40, grupos armados al servicio de terratenientes que en algunas regiones siguen persistiendo como forma de regulación de las relaciones sociales y de propiedad. Es decir, una cosa que venía de finales del siglo XIX, sigue existiendo aún en día en distintas regiones del país. La década del 40 a 50, bandas de pájaros de filiación conservadora atacando campesinos liberales y después conflictos entre campesinos liberales y comunistas o entre limpios y comunes. En la década del 60 y 70, cuadrillas de bandoleros, heredores del liberalismo y del conservatismo que se vuelven delincuentes o transitan hacia guerrillas comunistas y hacia la guerra de liberación nacional o se convierten en autodemensas campesinas. Y en la segunda mitad de la década del 60, guerrillas comunistas y socialistas, FAD, E, 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 P, entre otros. Le contaba Márquez que en la cátedra pasada hablaron sobre este asunto. Con la cualificación de la lucha armada alrededor de estas expresiones que se encuadran en todo el proceso revolucionario que se desarrollaba en América Latina en los años 60, aparece el problema de la toma del poder por la vía de las armas como una realidad nacional. ¿Cómo se vincula esto con los conflictos agrarios de vieja edad? Uno, el campesinado fue concebido como fuerza social revolucionaria para el desarrollo de la guerra, es decir, como un motor de ese proceso de transformación social. Segundo, las luchas por el acceso a la tierra, la memoria de relaciones laborales y la prestación de servicios sociales fueron incorporados como parte de la plataforma política de las guerrillas, generándose ya una relación directa, no solamente con los problemas históricos que se venían, sino vinculando al campesinado con el problema del poder. Y no de la construcción del poder, sino de la toma del poder por la vía de las armas a través del ejercicio de la violencia revolucionaria. Básicamente, para tratar de ejemplificarlo, se sustentaba esta concepción en la idea de que se había desarrollado una guerra contra el pueblo. Y en la idea de que se había desarrollado una guerra contra el pueblo, ahora sí va a ser una guerra contra los que habían estructurado la violencia histórica contra los campesinos y que habían permitido la configuración de esos regímenes que excluían, segregaban espacialmente a la población rural y que la exportaban también en distintas regímenes del país. Ahí se construye una relación muy compleja de distintas aristas entre el campesinado, los grupos guerrilleros y sus contradictores o enemigos de clase, que siguen persistiendo hasta ahora. En ese momento se empieza a tener ahí una relación entre los conflictos agrarios y la lucha armada desarrollada por los grupos guerrilleros. Varios de los desenlaces de este proceso dieron para que el campesinado se volviera la fuerza combatiente de los grupos guerrilleros y para que participara directamente de las acciones armadas y de cierta forma para que la guerra durante la mayor parte del tiempo se desarrollara en el escenario rural. También por las condiciones físicas y geográficas del territorio. No estamos hablando solamente de las condiciones de población o del tipo de conflictos o de herencias históricas de lucha que las organizaciones habían dejado en distintas regiones del país. Esto vendría a expresarse después, ya de forma más tangible, en la desmovilización, por ejemplo, de esos combatientes, incluso desde los años 50, cuando parte del problema se intentó resolver con la misión y la entrega de tierras a través de procesos de colonización en zonas marginales y periféricas del país, que años después se volverían importantes por su vertex en epicentros de las guerrillas. Estamos hablando de los territorios, de los antiguos territorios nacionales. O ahora lo llaman la villanura, una parte de esos antiguos territorios nacionales. Esta herencia de vinculación se termina ya reflejando básicamente también en las plataformas de las guerrillas y en los acuerdos de negociación que las guerrillas establecieron con los gobiernos para desmovilizarse, evidenciando un poco esa relación. Entonces, en el acuerdo del EPL, perdón, en la desmovilización del EME, del PRT, del TIC-TIC, de algunos grupos de la coordinadora guerrillera Sipo Bolívar, de los comandos Ernesto Rojas, de las milicias populares, del Frente Francisco Garnica, se habló de adjudicación de tierras y del problema agrario como algo fundamental que los había motivado hasta en los grupos guerrilleros. ¿Cierto? Ahí aparecen elementos que permiten evidenciar esa vinculación. Solamente las FARC alcanzó en algún momento a poner en el escenario nacional una discusión más profunda en los años 80 frente a la relación que ellos habían construido en términos del problema agrario con su proceso de negociación y mucha armada sin que esto trascendiera mayormente a pesar de haberse logrado unos acuerdos con el gobierno de Mancún y haber vinculado a organizaciones campesinas en este proceso. Voy a saltar esto rápidamente. ¿Cierto? El resto de los grupos guerrilleros asumió de manera marginal el problema, tal vez porque no tuvo la capacidad para ponerlo en discusión como lo tuvo las FARC de final momento o como lo tiene hasta ahorita. Ahí ya empiezo a vincular cosas con el presente. Hasta los diálogos del Caguán se volvió a hablar de política agraria integral y en conjunto con otras reformas de carácter estructural resolver el problema de la democratización del crédito, de la redistribución de la tierra improductiva, de la recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico, de enriquecimiento ilícito y de otra serie de problemas que ya no eran los mismos de los años 20 y 30 como habíamos visto anteriormente. A un total más o menos de 5.000 desmovilizados entonces les terminan entregando 18.733 hectáreas de tierra en distintas regiones del país, según un grupo guerrillero. En otras regiones se entregan tierras en el marco de las políticas de pacificación y estabilización nacional de los años 80, pero al final muchas las perdieron en virtud de igualidades de adquisición basadas en la ley 169.4 porque no pudieron pagar los créditos ni las deudas, otros fueron desplazados forzadamente por paramilitares, otros quedaron en virtud del modelo económico y de la carencia de políticas de apoyo expulsados de la dinámica productiva, otros vendieron, otros fueron despojados de sus propiedades y desplazados forzadamente, algunos tuvieron que dejar la zona en virtud del rechazo social y de los conflictos intracomunitarios generados por haber participado en la guerra y siguen siendo cosas que están vivas hoy y algunos prosperaron con proyectos colectivos como en el huila pero fueron muy poquitos, otros aparecieron como beneficiarios sin haber participado de la guerra, eso sigue también pasando de cierta manera. Ahora bien, ¿qué herencias deja la estructuración de todo este proceso en el país? La tierra que tenemos es limitada y además no se puede fabricar ni se puede producir en serio eso es un bien inelástico, dicen en economía y no toda la tierra es productiva ni tiene las mismas condiciones agroecológicas que se puede usar para lo mismo es decir, que eso hace de la tierra un bien preciado con una oferta limitada lo mismo que las aguas, no tienen las mismas características que producen los mismos bienes y recursos para señalar que no solo el problema es de la tierra sino también del agua como elemento productivo y como un elemento de identidad y de la tendencia territorial es decir, como un territorio estamos hablando por ejemplo de que Colombia tiene apenas 21 millones de hectáreas para vocación a lo forestal se usan apenas 10 tiene alrededor de 10 millones de hectáreas solo para vocación productiva se usan 41 millones en ganadería tiene millones para producción agrícola y apenas se usan aproximadamente 4.2 millones, 5 millones de hectáreas y para conservación 49.2 millones de hectáreas 49 millones de hectáreas y en apariencia se usan 47 millones más allá de los datos como tal lo que esto evidencia es la estructuración no solamente de conflictos sociales sino de conflictos de uso del suelo por las dinámicas de apropiación que se generaron y por lo que terminó haciéndose en cada una de las distintas regiones del país el segundo elemento que queda es una alta concentración de la propiedad que si bien ha sido afectada en solo determinadas regiones por políticas de intervención del Estado alrededor de procesos de reforma agraria difícilmente se ha logrado impactar la concentración como fenómeno social, político y económico es decir que tampoco ha sido un fenómeno generalizado en la afectación de grandes predios en el país básicamente uno podría rastrear donde se concentraron los proyectos de abudicación y serían determinadas regiones del país no fue una política generalizada estamos hablando entonces por ejemplo que a lo largo de los años tenemos una alta participación social de población en lo que se conoce como mediana perdón, como mediana propiedad pequeña mediana ¿cierto? pero el área el área que está en sus manos es poca mientras que la relación es inversa para la gran propiedad ¿cierto? estamos hablando de que pocos propietarios tienen grandes extensiones de tierra generándose en los últimos años un incremento que se ha asociado un incremento de la concentración que se ha asociado básicamente con el tema del conflicto armado vuelvo y repito para algunas regiones del país el otro elemento que ha quedado históricamente es una estructuración de relaciones de informalidad ¿cierto? vistas a través del catástrofe 57% del total de los predios rurales sería informal en términos de sostenencia y 23% del total de los predios urbanos es decir que no tienen ni un registro ni una tradición reconocida institucional de esa relación de propiedad estructurada concentración de la propiedad informalidad en la relación de tenencia y conflictos fuertes de uso del suelo eso se ha reflejado en la predominancia de minifundio en ciertas regiones del país y de latifundio bueno de más de concentración de propiedad en otras regiones pues básicamente de minifundistas se destacan Boyacá, Cauca, Nereño, Cundinamarca, Santander, Caquetá, Chocó, Tolima, Huila, Bolívar, La Guajira sin que esto signifique que hay predominancia de uno o de otro en todas las regiones del país hay regiones donde esa relación puede ser equilibrada hay regiones donde puede existir más minifundio y menor concentración de la propiedad o hay regiones donde existe gran participación del minifundio también participación de la mediana propiedad y poca participación de la granita no es la misma estructura ni la misma característica para todas las regiones del país a esto le superponemos las estructuras de propiedad y tenencia de la tierra ahora sí se ha venido presentando un fenómeno muy grande y es que el minifundio se ha ido subdividiendo a través de herencia y sucesión derivando el microfundio mientras las grandes propiedades se han ido concentrando ¿qué implicación tiene eso? que el área para que la gente sobreviva es cada vez menor generar una precariedad en las condiciones de vida de la población es decir que sin resolverse el tema del acceso a la tierra del uso de los recursos naturales se ha ido profundizando y agudizando este fenómeno esto es importante señalarlo porque no está relacionado solamente con el conflicto armado ni con las reivindicaciones que las guerrillas pudieran haber tenido o no en palabras más castizas la negociación difícilmente va a resolver este tipo de problemas y uno difícilmente podría esperar cargarle resolver el problema estructural, agrario y rural a una negociación armada cuando los factores que la originan son de distinta naturaleza ya me quedan 10 minutos en todo este proceso lo que uno puede evidenciar también es como las primeras políticas que señalamos se ocuparon básicamente de concentrarse en resolver la necesidad de arrendarios y aparceros hombres mayores de 18 años es decir con personas que ya tenían algún tipo de relación con la tierra no con la gente sin tierra ¿cierto? ahí también hay una cosa importante después se concentraron en colonos y campesinos posteriormente en indígenas y afro-colombianos luego en reinsertados en los últimos años víctimas de la violencia y principalmente en empresarios rurales es decir que la gente sin tierra difícilmente ha sido considerada en las políticas y segundo la participación de campesinos, colonos, indígenas y autos ha sido marginal también dentro de todo ese proceso agudizando los conflictos que se han venido presentando a lo largo de la historia en todo el proceso de intervención estatal aproximadamente se habla de que se intervinieron un millón 500 mil hectáreas un millón 700 mil desde los años 60 hasta hoy considerando que además fue focalizada la intervención la mayor intervención para resolver el tema de acceso se relacionó con la titulación y adjudicación de bandidos en zonas cada vez más lejanas entonces aquí tenemos una secuencia sobre la adjudicación histórica por periodos legislativos de tierras bandidas por favor vayan mirando como lo oscuro se va concentrando en esta zona del territorio nacional en la que hay partes nacionales naturales y en la que la Amazonía tiene una alta participación es decir que eso agudizaría los conflictos de uso del suelo en zonas altamente frágiles en términos ecológicos y en zonas cuyas características para la producción son bien complejas es decir los suelos no son fériles y están lejos de mercado justo en esta zona se consolidaron las políticas de colonización dirigidas por sindicatos agrarios y autodefensas campesinas que escaparan de los conflictos estructurados en los valles interantinos y de la persecución es decir que aquí salió las paredes pues a hacer la guerra nacional bueno vamos viendo como se va concentrando eso al finalizar puede uno tener un balance aproximado de que en total con distintas políticas se han intervenido cerca de 60 millones de hectáreas teniendo la mayor participación la titulación de resguardos indígenas cerca de 30 millones de hectáreas 35 aquí este dato está colgado y a comunidades negras 5 millones 300 mil hectáreas en zonas marginales de fragilidad ambiental y de mayor participación de partes nacionales naturales solo creo que entre el 3 y el 10% de las tierras que tienen ellos pueden ser utilizadas para producción el resto no se debería intervenir para 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 bueno la curva es sobre la aplicación que no se alcanza a ver en últimas podría uno mirar una síntesis de reformismo agrario redistributivo entre los años 60 de una política contradistributiva entre el 70 y el 82 que básicamente encierra la reacción terrateniente contra los intentos de modernización y reorganización de las relaciones económicas y productivas anunciada por el estado un periodo entre el 82 y el 98 que encierra las negociaciones de paz sin reforma agraria a pesar de que se habla de reforma agraria no fue esa la orientación ni la política y un proceso de libre mercado y globalización entre el 89 y el 2010 hasta llegar entre el 2011 y el 14 al tiempo de las víctimas y el proceso de restitución es decir de la visibilización de nuevos sujetos en un contexto en el que se desarrolló o se hizo un proceso de violencia muy fuerte contra el campesinado a partir de esa relación que las guerrillas estructuraron con sus problemas desde los años 60 por eso se tejen esos problemas de esta manera básicamente es una muestra de 6 millones de personas que ha declarado como víctima 7 millones declaran haber abandonado perdón 7 mil haber abandonado o despojado tierras otros víctimas de actos terroristas amenazan delitos contra la entrega sexual desaparición forzada con esto básicamente lo que quiero significar dentro del producto de modalidades de victimización es que el abandono no es despojo en la declaración pareciera no ser importante pero otros datos indican que sí al esto no ser importante pareciera que tampoco es importante en las políticas relacionadas con restitución o con acceso y costo efectivo de esos bienes que fueron despojados por grupo poblacional indígenas afrocolombianos tienen una alta participación y ni cunan 5 millones de personas pero si uno parte de la base que se desarrolló en zona rural que era población campesina uno podría inferir que de esas 5 millones que no declaran ningún tipo de identidad son campesinos y aparece otro elemento fundamental y es que siendo el sujeto más afectado por la dinámica de violencia no tiene una identidad sociocultural ni histórica reconocida cuando se le coloca la categoría de víctima quedan sin atributos para caracterizarlo es decir despojado de la tierra despojado de sus atributos y eso es complejo a la hora de pensar en una política porque yo no sé qué le tengo que devolver ni a quién mientras que lo indígena y lo negro tiene unos atributos que son nombrados fundamentalmente en función de su identidad sociocultural y a veces dentro de un concepto más de raza que dentro de un elemento que permita entender incluso qué fue lo cultural se da por hecho que José Vigio o José Negro todo es colectivo en ello cuando uno va a mirar eso no está así de ese total tres millones son mujeres tres millones ciento cincuenta y un mil tres millones ciento setenta y un mil son hombres fuera de una serie de afectaciones de orden emocional que también son muy complejas en términos de las consecuencias que generan para el relacionamiento social y político de las comunidades en total distintas fuentes están hablando de entre dos millones y seis millones o diez millones de hectáreas despojadas y eso no se refleja en los registros de victimización en el último tiempo estamos hablando de los años noventa hacia acá mil ochenta municipios del país fueron afectados por el despojo según datos de la unidad de restitución de tierras los más oscuros tienen mayor incidencia cerca de tres millones perdón de cinco millones de personas ese me fue el dato si ya va cuatro millones se me escapa el dato de desplazados seis millones ¿cierto? desplazadas siendo Antioquia el principal departamento de expulsión con históricas con históricos conflictos por bandidos por aplicación de tierras por uso del suelo y por permanencia una vez campesinado en esas regiones del país ¿cómo ese problema viejo se liga con cosas nuevas a partir de esas herencias? tercer punto el problema rural contemporáneo y los diálogos de paz iba a tomar agua pero la regué me la tomo para los de la de la si ya 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 los primeros elementos que planteé estuvieron relacionados en la política del desarrollo con articular lo agrícola y lo pecuario al desarrollo nacional ¿cierto? a partir de los años 70 la tierra dejó de ser el único bien importante para el desarrollo nacional y se empieza a mirar el conjunto de recursos naturales como un elemento fundamental para el presidente económico ¿por qué señaló esto? el primer problema concentraba la atención en predios de vocación agrícola este problema nuevo concentra la atención no solamente en predios con vocación de producción agrícola sino en general en todos los atributos naturales que están contenidos en el territorio agua aire energía agua tierra aire fuego y lo que haya debajo del suelo es decir que se diversifica el conjunto de mercancías entre comillas susceptible de explotación al potenciarse ese concepto lo que se amplía es la base espacial y social del conflicto es decir que ya no es solamente un predio de vocación agrícola el que me interesa sino que me interesa todo el conjunto de elementos susceptible de ser mercantilizado en una nueva fase de acumulación de riqueza eso fortalece para nuestro infortunio una tendencia histórica que le ha traído la economía nacional que era la de reproducirse a través del extractivismo como elemento fundamental para la acumulación de riqueza estamos hablando de que cada uno de estos bienes se utiliza para producción de energía entonces una sabana por donde pase aire es fundamentalmente importante porque el viento es fuerte y puede morir y genera energía esto es el marco de la crisis del petróleo porque esa preocupación no llega así nomás el agua para producir energía sustituto del petróleo el agua para transportarse y los recursos naturales para aminorar cambios o para enriquecer al sector financiero en general este conjunto de demandas ordenan lo que posteriormente se va a llamar desarrollo territorial rural al cobijar un amplio espectro del territorio el segundo aspecto importante es la explotación de recursos naturales para satisfacer la demanda no solamente de consumo suntuario de París Quinto y otras sino también de la misma sociedad de la misma sociedad de la tecnología la fabricación de computadores y de celulares oro para microchips y oro para cadenas y aretes pero además de esos otros materiales que se necesitan para la producción de esos productos que ahora nosotros usamos entonces se habla de la minería a gran escala y para nuestro infortunio lo que nos desacó durante la época de la colonia ahora con el desarrollo tecnológico se puede explotar ¿cierto? entonces se habla de los sueños y aparece el tema del acaparamiento de tierras como algo del fenómeno contemporáneo que implica relaciones de poder desigual de orden político y económico hasta militar envuelve discusiones sobre soberanías autonomías y resistencias sociales y además de eso está implicando modalidades de alquiler de tierras involucrando transacciones del sistema financiero esto está afectando los regímenes históricos que se habían estructurado en el país es decir se ha concentrado sobre tierras comunales sobre tierras estatales afectando también a propiedades privadas y a tierras colectivas de indígenas y abos y obviamente también a las campesinas ahí hay un vínculo ya histórico con los conflictos que se habían estructurado desde hace tiempo y con las formas de relacionamiento social y político que se habían estructurado en el país básicamente alrededor de una triada ya con esto termino ¿cierto? involucra entonces una discusión sobre quién posee la tierra quién hace qué en ella quién consigue qué y qué hacen con ello en una triada importante que está vinculada la producción de forrajes para ganar el día la producción de alimento y la producción de energía a lo que se suma la minería a gran escala generando todas las afectaciones que hemos visto en el último tiempo en distintas etapas los campesinos se han movilizado para defender esas relaciones y el acceso y uso a esos recursos en distintas regiones del país ¿cierto? ya se tocaba el tiempo quería señalar este aspecto de la lucha social porque de la misma forma que se han generado conflictos también han intentado generarse apuestas y formas de resolución de esos problemas en Colombia el último periodo está intentando nuevamente abordar parte de estos conflictos en La Habana alrededor de la discusión sobre el acceso a la tierra la formalización de los predios de campesinos el ordenamiento territorial y el desarrollo rural y pone un nuevo elemento que no estaba considerado antes el reconocimiento de las territorialidades para campesinos que no son de abril fueron ordenados en función de relaciones de colonización y de la no resolución de conflictos en la zona central del país y del ejercicio de la violencia o sea estamos ahí enfrentándonos con una reivindicación histórica de un elemento territorial que fue fracuado alrededor de alrededor de la dinámica sociocultural se han planteado políticas para resolver eso pero en últimas es importante considerar entonces que a lo largo de esta historia se han estructurado diversos conflictos sociales y políticos en el mundo rural conflictos históricos por el acceso a la propiedad rural una contienda histórica entre indígenas estado y otros actores una contienda entre comunidades antropologianas por su reconocimiento conflictos por la apropiación de la propiedad de la tierra entre grandes inversionistas pequeños y medianos conflictos entre ocupantes y tenedores de bandidos que terminan siendo expulsados guardadas proporciones que es el conflicto entre los que tienen celdas reales y los que ocuparon socialmente el territorio a través del historia cuando uno intenta ordenar eso en el tiempo logra entender los distintos actores que han participado a lo largo de la guerra los que se han involucrado en la economía los que desde el proceso social y la organización han intentado trabajar o oponerse a eso o articularse y las formas de regulación de la institucionalidad social que se han ido construyendo en el tiempo es decirlo no entender parte de los cambios y explicarse qué es lo que ha sucedido a través del tiempo en este recorrido histórico ya prometo que termino y recordando las palabras de Jesús Pérez campesino fundador de la luz los campesinos consiguieron más tierra con la luz en las tomas de tierras que en los procesos de desmovilización de grupos guerrilleros o que en las políticas de reforma agraria desarrolladas por el Estado los acuerdos firmados entre grupos guerrilleros y acuerdo nacional tuvieron distintos impactos en lo nacional y en lo local debiando consecuencias complejas para la población social rural no se ha reconocido la territorialidad campesina construida históricamente y tampoco se ha garantizado el acceso a la propiedad de la tierra al campesinado los procesos de diálogo y negociación difícilmente han abordado o han tenido la posibilidad de abordar el problema de la tierra porque vuelvo y repito se han originado en contextos que tienen naturaleza y fuerza y trascendencia incluso distinto en este proceso sería importante entender los vínculos y tejidos socioterritoriales mirar cómo se construyen garantías de no repetición cómo se relacionan temas de verdad justicia y reparación y reconciliación y cómo se resuelven las condiciones de pobreza exclusión y segregación pero ese problema ya no es solamente de un proceso de negociación es un problema de la sociedad qué pena haberme sentido muchísimas gracias aplausos 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 aplausos